Buenas noches. Con el placer de siempre presentamos un nuevo programa de la guitarra de sus intérpretes. Luego de estar dos meses fuera del país, con gran alegría volvemos a esta casa que la consideramos como la nuestra. Y bueno, vamos a presentar hoy a un guitarrista de excepción que vive en Alemania, en Hamburgo. Y va a ser un placer para nosotros y para ustedes, indudablemente. ¿Cómo estás, Sam? Bueno, encantado de estar aquí esta tarde con ustedes. Después, acabo de volver de Alemania, como decías, hace dos meses y termine el estudio. Juan Carlos, aprovechando las vacaciones. Sí, me pasa también. Un poquito de verano no viene mal, ¿no? No viene mal. En este momento ya debe estar terrible el frío, ¿no? Sí, cerca de cero grado. Así queda por seis meses, más o menos. Dime, ¿proyectos para futuro inmediato o así, después de las vacaciones? Sí, después de haber obtenido los dos diplomas tengo que buscar un poco, a ver, qué es lo que se puede hacer con ellos, y no solo en Alemania, por eso. ¿Cuáles son los...? Vamos a ilustrar un poquito a la teleaudiencia. Tú hablas de los dos diplomas. ¿A qué te referís? Bueno, yo fui a Alemania con una beca del día D, a través de la Embajada de Alemania en el 91, para hacer el diploma en el Conservatorio Superior de Hamburgo. Y después hice otro de posgrado, concerto examen se llama, entonces había que tocar con orquesta, preparar más repertorio y beso. Muchos conciertos con piano y guitarra y representar cuatro conciertos. Y uno de ellos después, al final, con la orquesta Filarmónica de Hamburgo. Y eso fue hace dos años. Y después quedé otros dos años como asistente de mi profesor, que había quedado conforme para que diera una mano en técnica, a la técnica de Carlevaro también, que me interesó mucho. Y bueno, y ahora ya terminé como estudiante y vine para acá. Ya pasaste a la categoría maestro, que ya era, ¿no? Pero bueno. Eso es gracioso del maestro, ¿no? Vamos a hablar un poquito, ya que antes de que empieces con tu verdadero métier, que es la guitarra, ¿verdad? Que lo haces muy bien. Del concurso donde tú estuviste participando como jurado. Hay valores nuevos, jóvenes, has visto... Estuviste en las dos categorías, en la de los más chiquitos y en los intermedios. Sí, bueno, fue muy interesante ver que hay tanta gente nueva y joven. Yo que hace tiempo que no veía más que siempre las mismas caras cuando venía. Iba a hacer algún concierto, entonces nunca se ve la gente nueva que está estudiando. Y había muy buen nivel en las dos categorías. Y bueno, para el futuro es una gran esperanza, ¿no? Bueno, sí, el Uruguay tiene una particularidad, ¿no? La guitarra es tan importante aquí. Sí. Y ya viste que en poco tiempo que tú te fuiste y volviste, ya viste caras nuevas, viste chiquitas de 10, 12 años, 15, ¿no? Que ya estaban tocando muy bien. Sí, sí, y además profesores que antes tocaban, que ahora son los que tienen tan buenos alumnos, ¿no? Tan buenos alumnos. Que antes era diferente. Bueno, esperemos que esto pueda continuar. Ahora sí, vamos a la parte musical, ¿qué te parece, Juan Carlos? ¿Tú tenías idea de hacer qué tipo de música hoy? Hay algunos movimientos de una partita de Bach para violín, que tiene la chacona, pero sí. La partita. Sí, la chacona. La partita. Bueno, sería fantástico, además, porque no es muy frecuentada, excepto la chacona, ¿verdad? Claro, siempre la chacona. Claro, así que tenemos entonces la... Vamos a ver, entonces empezarías con la alemanda. Sí. ¡Gracias! 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 Estamos escuchando a Juan Carlos Amestoy con esta partita número 2 de Juan Sebastián Bach. ¡Gracias! 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 Diante de hoy no vamos a pasar de la posibilidad probabilidad de la duración de nuestro programa. ¡Sí, sí, sí! Pero creo que vamos a hacer cualquier otro número así de la suite. Sí, sí, los siguientes números podrían ser. Bueno, ¿qué te parece si antes de ir un breve corte seguimos con la Acura? Bueno… Bueno, Walter, gracias. ¡Gracias! 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 Queridos amigos, continuamos con esta noche de guitarra. Antes de continuar, quisiera mandar un saludo a dos amigos que normalmente no ven de Guayaguaychú y llaman aquí al canal. Luis Echu y Juan Silvera, son de Guayaguaychú, así como tanta gente del interior que siempre nos llama, como la Familia Bella, como la Familia Barrios de 33, y bueno, hay muchísima gente, no quisiera nombrar a todos, pero les agradecemos mucho que siempre estén apoyándonos en la guitarra y en todas las partes culturales que hacemos nosotros en este y otros programas de guitarra que hay acá en el canal, por suerte. Juan Carlos, nuestro amigo Eduardo Miranda, fabricante de las famosas ya cuerdas, con el cierto 2000 y Alexander y el Master y otro tipo de cuerdas que hace más de 30 años. Este año está cumpliendo 30 años, va a ser más dentro de poquito. Siempre apoyando la guitarra, tiene el gusto de, como todos los que participan en este programa de Obsequiarte, un juego para que tú. Muchas gracias. Aunque ya las conocidas son las que tienen puestas. Bueno, que las sigas, cuando se te gaste, que las sigas. Y te agradezco el compacto que me acabas de regalar, si ustedes pueden apreciar. Nos acaba de regalar Juan Carlos Amestoy un compacto con música de Latinoamérica y España, con obras de Agustín Barrios y Francisco Tárrega. Está grabado en Alemania. Y bueno, te agradezco muchísimo. ¿Qué posibilidades va a haber para que el público uruguayo, los que te conocen y los que les gusta la música puedan adquirirlo aquí? Bueno, eso es cuestión de hacer una edición más grande hasta el momento. Sí. Y esta se agotó porque la hice en Alemania y entonces se vendía en conciertos que daba. El tema es que las casas grabadoras, el mercado uruguayo no se siguen que los discos de Eduardo Fernández no están. Bueno, yo ahora también grabé. Y aquí no interesan porque... Claro, ¿qué podrás vender? Con un extraordinario éxito. Sí, sí, sí. Con un extraordinario éxito. Y eso para una compañía internacional no interesa. Entonces Uruguay nos saltean y van... Se distribuyen en Europa. Bueno, tenemos que traerlos nosotros. En este caso te agradezco mucho y ojalá puedas traer unos cuantos. Bueno. Porque Barrios y Tárrega es una época particular de la guitarra. Y bueno, y debe estar... Lo voy a disfrutar yo en mi casa. Muchísimas gracias. Por favor. Bueno, ahora sí, continuamos. ¿Qué te parece si... ¿Tenías idea de continuar con la partita 2 de Bach? Sí. Con los siguientes movimientos. Andamos. ¿Y decir que ahora venimos con la zarabanda? Sí, sí, sí. Muy bien. Música Muy bien. Música 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 Amén. 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 Seguimos disfrutando ampliamente de la música de Juan Sebastián Bach. Y ahora si no esté que nos toca el último número por hoy, la próxima vez que me tengas invitado completamos la partita. Creo que sería hace años que tú no haces un recital acá Y nos estamos perdiendo la oportunidad Creo que vas a volver en marzo, nos dijiste Bueno, ahí ya estás comprometido para hacer un concierto Sí, sería una buena oportunidad desde el 94 Bueno, sí, ya es demasiado para nosotros Perdemos la posibilidad Yo creo que el público lo está exigiendo Bueno, en marzo entonces, cuando vuelvas, vas a tocar Por lo menos nosotros vamos a organizar un concierto Después que puedas hacer algún otro también Porque realmente son de esos valores uruguayos que salen del Uruguay Y nos dejan bien representados Y bueno, que sos un repatriado Que en cualquier momento te tenemos que llamar para que vengas a tocar con nosotros Así que en marzo volvés, por poco tiempo Bueno, no lo sé todavía Después del verano se van a dilucir muchas cosas Pero vas a tener tiempo de hacer un concierto Sí, sí Bueno, te deseo muchísima suerte en tu futuro Sea en México, sea en donde sea O en buena Alemania también, no sé Todavía tú lo tienes muy presente Y te agradezco mucho tu presencia Y vamos a cerrar el programa Con la giga fantástica que puso Juan Sebastián Para como antecedente de la famosa chacona Que nos va a quedar para el programa de Quebec Y a ustedes amigos, les agradecemos mucho vuestra compañía Y bueno, así vamos a disfrutar de la giga de Juan Sebastián Baja De la partita 2 para Guerrín Solo Y bueno, así vamos a disfrutar de la giga de Juan Sebastián Baja Y bueno, así vamos a disfrutar de la giga de Juan Sebastián Baja 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 Y bueno, así vamos a disfrutar de la giga de Juan Sebastián Baja Y bueno, así vamos a disfrutar de la giga de Juan Sebastián Baja Y bueno, así vamos a disfrutar de la giga de Juan Sebastián Baja La giga de Juan Sebastián Baja Y bueno, así vamos a disfrutar de la giga de Juan Sebastián Baja Y bueno, así vamos a disfrutar de la giga de Juan Sebastián Baja Y bueno, así vamos a disfrutar de la giga de Juan Sebastián Baja Y bueno, así vamos a disfrutar de la giga de Juan Sebastián Baja Y bueno, así vamos a disfrutar de la giga de Juan Sebastián Baja Y bueno, así vamos a disfrutar de la giga de Juan Sebastián Baja Y bueno, así vamos a disfrutar de la giga de Juan Sebastián Baja Y bueno, así vamos a disfrutar de la giga de Juan Sebastián Baja Y bueno, así vamos a disfrutar de la giga de Juan Sebastián Baja